Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Hoy voy a seguiros hablando un poco más sobre la guitarra para seguir iniciándonos en este mundillo. Lo primero que hay que saber es afinarla, que se afina en la, como dije ayer. Y hay que saber, por ejemplo, un poco cómo van las partituras y la tablatura. Antes de saber la tablatura hay que saber que los acordes mayores, los principales son, por ejemplo, do, re menor, mi menor, sol, fa, la menor, re, mi, mi mayor, la, y todos esos llevan una nomenclatura internacional en la tablatura. Por ejemplo, do es c, re es d, en mayúscula, mi es e, fa es fa, f, sol es g, la es a, y si es b. Hay que saber cómo va una partitura, por ejemplo, esta de Metallica, Hit the Lies, el primer disco. Yo aprendí de esto, no sé si se ve bien. Esto es una partitura que al principio tienes las notas en solfeo, que es más complicado de entender, las corcheas, semicorcheas, y debajo tienes una tablatura que es mucho más fácil para poder copiar los números, que son las seis cuerdas y te dice dónde tienes que poner los dedos, y sabiendo un poco de solfeo cómo van los tiempos en las, en las, estas, las, las corcheas, los ritmos, pues puedes aprender un poco a tocar. Después pues tendrías que aprender quintas, escalas, ya sería otra historia. Aquí tengo los libros donde fui a estudiar guitarra, la escala pentatónica menor, son cinco digitaciones, con la tónica, bueno, es un poco complicado, no sé si sabría explicarlo yo bien, nunca he dado clase de guitarra, pero bueno, hay muchos tutoriales y buenos profesionales que te pueden explicar, y más o menos sería un poquillo eso. Luego pues hay una técnica muy, muy que se puede depurar mucho, que es fácil el hacer, que es el palmute, para aprender a tocar con la distorsión, bueno, el mundo este no se acaba nunca. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, gracias.